Hola, soy Juan Ignacio Chela. Estamos acá en el ATP de Buenos Aires, en el stand de Fredo. Y vamos a servirle un poquito de helado a la gente que hace bastante calor. Hola, ¿un vaso grande? ¿Me hacés un vaso grande, José? ¿De qué? De dulce de leche granizado, de dulce de leche granizado. Más dulce de leche. ¿Qué te digo? Cinco. Sí. ¿Está bueno el partido? ¿Está empezado todavía? ¿Todavía no? No. ¿Alguna me hiciste? ¿Cómo sos chela? ¿Cómo? Me pareció a chela. Muy parecido ¿no? ¿Qué parecido? Te voy así, te juro, me estás cargando. Siempre me lo dicen. ¡Juro! Pero José Luis soy yo. Pero vos hermano nada, ve, nada. No, nada, nada. Te juro, te pide, me dejó de frutas y te lo estás cargando. ¿Franco? Sí, es que me maté con esos sabores. No, nada, nada, nada. No, nada, nada, nada. No, nada, nada, nada. ¿Qué hacés, Juan? ¿Qué hacés, Juan? Yo soy madre, caras que puro. Muy parecido. Uy, es Alfredo. Vos sos chela de hija. Es muy pro. No, nada, viste. Chela está más gordito ahora. Ay, sí, ahora. Ahora que no juega más. Vamos a entrar a comer asado, a chupeter como loco. Factura todos los días. Sí, se va a comer todo. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué? Me estás confundiendo con chela, ¿no? Sí. No soy chela. Tomá. ¿Está bien así? ¿Fría? Sí. Perfecto. Perfecto. Soy igual a chela, o soy chela. Soy chela. Parecido, ya me confundieron varias veces. ¿Sí? ¿Quién? Soy chibuelo, güey. Él está un poco más gordo. Sí, justo le di en el libro y estaba más gordo. Sí, sí. Dicen que soy parecido a chela. Me llamo parecido, José Luis. Él es Juan Ignacio. Con José Luis. Foto con José Luis. De chela. Bueno, de chela. Bueno, hasta luego, eh. Chau. Chau. No es él, no, no. No es él, no. No es él. No, parecido. Chau. No es él. Así que no es él. No es él, no. Cómo intentan.